Bienvenidos a una sección más de Cocina Saludable con Hamilton Beach. Vamos a preparar un rollo caprez que queda de chuparse los dedos. Los ingredientes que vamos a necesitar son pimienta, orégano, sal, aceite de oliva, salsa de tomate natural, albahaca, queso mozzarella, huevos, zucchini y tomate. Siga viendo las imágenes para que vaya tomando en cuenta como los vamos integrando. En nuestra batidora Hamilton Beach batimos tres huevos, pimienta, sal y orégano. Luego pasamos aceite de oliva a una bandeja de horno. Colocamos los zucchinis cortados en rebanadas y vamos a bañar con el huevo que ya habíamos preparado. Ahora sí, está listo para ir al horno durante 10 minutos a 450 grados Fahrenheit. Una vez transcurrido este tiempo vamos a colocarlo sobre un papel y ponemos los siguientes ingredientes. Formamos un rollo y llevamos nuevamente a nuestro horno Hamilton Beach durante 5 minutos en la misma temperatura. Luego estamos listos, solamente tenemos que partir. Eso es lo que pasa. Uno es Illustri. Y nos vemos en el que nos menciona interior, No se peca.